de la mañana. Continuamos con información de última hora. A esta hora de la mañana, lamentablemente, se ha reportado a nuestra sala de redacción el saldo de un motorista fallecido a consecuencia de una múltiple colisión. Todos los detalles con nuestro compañero Jorge Leal de Policía Municipal de Tránsito. A esta hora de la mañana, Jorgito, continuamos con esta lamentable información. Andréita, muy buenos días. A usted, amigo televidente, gracias por estar en sintonía de Todo Noticias. Es lamentable empezar con este tipo de noticias donde, pues, lamentablemente por una responsabilidad de alguno de los conductores, pues, un motorista falleció. Esto sucedió en la séptima avenida y 16 calle de la zona número uno, donde, pues, desafortunadamente por una triple colisión donde se ven involucrados un bus tipo Pullman, una camioneta y un motorista. Vea usted las imágenes en pantalla. Esta es la camioneta que quedó de frente totalmente semidestruida y también vemos el bus, en este caso tipo Pullman. Como les repito, esto sucedió sobre la séptima avenida 16 calle de la zona número uno. Fue involucrado también un motorista, pues, el cual, pues, murió, según la información de la Policía Nacional Civil, en un centro hospitalario. Así es de que, por favor, amigo televidente, las recomendaciones es que siempre damos a través de Todo Noticias, no abusar de los límites de velocidad en este tipo de accidentes. Amigo televidente, y vea usted cómo quedó la camioneta. Imagínese usted a qué velocidad iba circulando. No se pudo, serán en este caso las diligencias o en este caso el Ministerio Público quien demuestre o realice las pruebas cómo fue el accidente, pero vea usted totalmente destruida la parte de adelante de la camioneta. Aparentemente, pues, el motorista fue a impactar con el windshield de esta camioneta, pero, pues, siempre las recomendaciones acá, amigo televidente, en el casco urbano no podemos abusar de los límites de velocidad. Esto pudo haber sido, en este caso, quizás, en este caso, el motorista circulando a excesiva velocidad, o, pues, en este caso, la camioneta o el bus. Así es de que, por favor, mucha precaución, se ha estado realizando un desvío, si usted va a circular sobre este sector, séptima avenida y 17 calle de la zona número uno, si usted es ajeno a esta situación, a esta actividad, también, por frente al Congreso de la República, está totalmente bloqueado sobre la novena avenida y también sobre la octava avenida, entre la novena y décima calle de la zona uno. Como le repito, si es ajeno a usted a esta actividad, utilice la avenida Helena, yo, en este caso, la once avenida para, si usted va hacia el norte de la ciudad, o es decir, hacia la calle Martí.